¡Hola! Yo soy Ana de un espacio para Ana en YouTube y en esta ocasión voy a hacer la reseña de opinión de Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Les dejo por aquí la portada del libro. Antes de seguir quería decirles que esta reseña de opinión es parte de muchas reseñas que, como es Julio, varios booktubers peronos nos hemos juntado para hacer una playlist en la que diariamente uno de ellos es un libro. Abajo les voy a dejar el canal de todos los que participan. Están subiendo una reseña sobre un libro peruano. Pero antes quiero hablarles un poquito sobre Ramón Ribeiro. En mi opinión, él es uno de los escritores peruanos más importantes dentro de la historia de la literatura peruana y no ha sido o no es tan conocido como pienso yo que merece ser conocido. Y bueno, pues para empezar, Ribeiro nace el 31 de agosto de 1929 dentro de una familia de clase media. Es criado dentro de los distritos de Lince y Miraflores. La universidad la llevó en la Pontificia Universidad Católica del Perú. A pesar de que tiene en su familia gente que ha sido, bueno, abuelo y su abuelo, han sido rectores de San Marcos, una universidad nacional acá en Perú. Pues él se decide por la Católica porque no quería lidiar con todos los conflictos que estaban dándose en esa época. Por ahí por finales de los 40, inicios de los 50, pues estábamos en el gobierno de Odría y era una dictadura un poco... bueno, era una dictadura. Y los universitarios se estaban levantando contra esto. Y Ribeiro de verdad no participó en las protestas. Creo que esto es más que todo por su personalidad, ¿no? Que es él siempre se ha caracterizado por ser una persona más callada. De hecho hay un libro que se llama La Palabra del Mudo. Y sí, entonces él no quería lidiar con todas las huelgas que estaba enfrentando San Marcos y pues se decidió por la Católica a estudiar Derecho. Es en 1949, a los 20 años, que ya pues empieza su carrera dentro de la literatura. De ahí nos vamos a saltar hasta 1952, que es cuando gana una beca para irse a estudiar periodismo a Madrid. Y ya estando en España, pues él sigue escribiendo sobre Lima, porque básicamente Lima y la gente, los personajes que puedes encontrar en Lima en... Sobre todo en los estratos económicos más bajos, que son la inspiración de Ribeiro básicamente. Y pues es en 1955 cuando publica su primer libro, una compilación de ocho cuentos titulada Los Hainas sin Plomas, que es el libro del que voy a hablar. Son ocho cuentos que tienen como personajes a seres humanos, o sea, que se van a desarrollar dentro de lo que es la sociedad limeña. La gran diferencia con Ribeiro, que veo con otros escritores peruanos, es que él no se dedica a la descripción de la sociedad económicamente acomodada de Lima, sino a los más pobres. Entonces, esta gente que sufre cosas que para ti pueden ser inimaginables, pero que de verdad nos llevan a pensar sobre las realidades que tienen que afrontar otras personas. No quiero hacer mucho hincapié sobre todas las historias, porque creo que son cuentos súper cortitos, entonces más vale la pena que cada uno los vaya descubriendo. Pero sí les digo que son historias con trasfondos tristes, pero al mismo tiempo sabes que son realidades, o sea, no es algo... Quizás son ficticios, pero sabes que en cualquier parte del mundo hay gente que puede estar viviendo lo mismo. Son realidades muy fuertes, algunas de ellas. Me quiero enfocar en el cuento que dio nombre al libro, el cuento Los Hainas sin Plomas. Personalmente, y creo que mucha gente me va a apoyar, este es el cuento más conocido de Ribeiro, al menos de esta compilación de cuentos. Todos creo que hemos leído Los Hainas sin Plomas como a los 7 o 8 años. Son los cuentos que te ponen en el colegio, y pues te hacen analizarlos. Los Hainas sin Plomas nos narran la historia de Enrique y Efraín, dos hermanitos que son criados por su abuelo Don Santos. Que es un viejo allá por sus 60, 70 años, que es cojo, tiene de hecho una pata de palo. Y pues el anciano este los hace criar, los hace alimentar a un cerdo llamado Pascual. Todos los días los niños tienen que levantarse súper temprano a la hora, le llaman la hora celeste, y tienen que ir a recolectar comida para el chancho, ¿no? Lo hacen en las calles de los barrios más pitucos de Lima. Y deben ser más rápidos que el camión de la basura. Y además también más rápido de los Hainas sin Plomas, ¿no? Que son estos animales que ellos ven que siempre están compitiendo con ellos por la comida. Y pues bueno, están como que resignados a esta vida. Y dentro de esto que les ha tocado vivir, han encontrado ciertos placeres, ¿no? Pequeños detalles que les hacen más llevadero el trabajo arduo que tienen que desarrollar. Hasta que un día pues hay un incidente, como siempre, algo que cambia las cosas. Y hasta ahí es creo lo único que les puedo contar sobre el cuento. Porque como les digo, son 5 o 6 páginas, es súper súper cortito. Por los años 60's, Rivero es diagnosticado con cáncer de estómago. Y ya finalmente para 1991, pues él después de tener un deterioro bastante grande en su salud, decide regresar al Perú. Es hasta 1994 que es reconocido como uno de los premios más importantes de la literatura hispanoamericana. Me refiero al Juan Rulfo, que fue entregado ese año en la Feria del Libro de Guadalajara. Rivero no pudo asistir a recoger el premio por lo deteriorado de su salud. Entonces fueron su esposa y su hijo Julito. Y bueno, finalmente Rivero muere el 4 de diciembre de 1994. Les quería dejarlas como dato curioso. Que también en la cajita de información van a encontrar un enlace de un homenaje que le ha hecho el diario El Comercio. Pero para quienes no son de Perú, el diario El Comercio es el diario peruano más importante. Se caracteriza porque a pesar de sus publicaciones, además de sus publicaciones diarias, pues hace cosas muy interesantes como reeditar El Señor de los Anillos, por ejemplo. O un ajedrez de Harry Potter. Entonces ellos han hecho una infografía muy interesante que les voy a dejar también abajo para ver si se pueden interesar un poquito más sobre la vida de Ribeiro. Y pues esta infografía tiene muchos datos curiosos. Como por ejemplo que en 1985 el presidente de esa época, Alan García, le propuso a Ribeiro ser ministro de Agricultura. Yo nunca había, no tenía ni idea de ese dato. Y así como ese, hay muchos otros en esta infografía que les digo. Y ya bueno, no diga Tomás esto. Cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben que todo lo pueden dejar ahí abajo. Que siempre estamos atentas para responder. Y también las redes sociales se las voy a dejar en la cajita de información. Así que si quieren dejarnos algún mensaje por interno, pues ahí también van a encontrar el correo electrónico. Y ya, nada. Conmigo se las da el siguiente video. Chao.